En la imagen internacional, el número de muertos en el atentado suicida en un parque de la ciudad pakistaní de Lahore aumentó a 72, entre ellos 18 mujeres y 17 niños, mientras que los heridos son hasta ahora 359, 20 de ellos están en estado crítico. La policía pakistaní ha detenido a 50 personas sospechosas de estar relacionadas con el atentado. Los militares han llevado al cabo varias operaciones contra grupos insurgentes desde anoche.